Defensora del Pueblo exigió la renuncia de Diego Cancino, director de la SAE, tras ser denunciado por acoso sexual. Iris Marín se sumó a los funcionarios del Gobierno Nacional que no respaldaron al ex viceministro que fue señalado de hacerle tocamientos, sin su consentimiento, a Viviana Vargas Ávila, asesora en el Ministerio del Interior. No cesa la tormenta política que provocó el domingo 27 de octubre la denuncia por acoso sexual en contra del recién nombrado presidente de la Sociedad de Activos Especiales, SAE, Diego Cancino, que fue señalado por Viviana Vargas Ávila, asesora en el Ministerio del Interior, de hacerle tocamientos sin su consentimiento. Luego de conocerse del grave hecho en contra del alto funcionario del Gobierno del presidente, Gustavo Petro, desde su misma administración cerraron filas en oposición a Cancino, siendo la defensora del pueblo, Iris Marín, una de las primeras en exigir su salida recién se conoció de este escándalo. Inadmisible. Arroba Fiscalía Col tiene evidencia para avanzar en la investigación. Mientras tanto, Diego Cancino debe renunciar y el Gobierno debe exigírselo arroba minhacienda arroba Ricardo Bonillay. SIC, exhortó a través de su cuenta oficial en la red social X. Se debe recordar que si bien la servidora pública fue nominada por el mismo jefe de Estado para ocupar su cargo actual, Marín ha expresado públicamente sus desacuerdos con Petro, como en la ocasión en que calificó de muñecas de la mafia a periodistas en Colombia, justo cuando ella se posesionaba. La defensora del pueblo criticó al mandatario por esa aseveración al siguiente día de la ceremonia en la que se oficializó que encabezaría el Organismo Gubernamental de Defensa de los Derechos Humanos. No hay espacio para estigmatizaciones o agravios frente a las periodistas. Nada lo justifica. No somos muñecas ni instrumentos de nadie. Debatamos las diferencias. No violentemos a las mujeres. SIC, trinó a inicios de septiembre. Pero no ha sido la única funcionaria de primer nivel que le quitó su respaldo a Cancino, hasta el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, dejó solo al nuevo presidente de la SAE. Expreso mi solidaridad y apoyo a Julie Viviana Vargas. Apenas conocí su denuncia, me comuniqué con ella para reafirmarle todo el respaldo del arroba mini interior. Rechazamos contundentemente cualquier forma de violencia de género y abuso de poder. SIC, expresó en X. Aunque no dejó claro si Cancino debía dar un paso al costado por ese escándalo, insistió en condenar ese tipo de hechos enmarcados dentro de la violencia en razón de género. No podemos permitir que estas conductas tengan cabida en nuestras instituciones. Debemos garantizar espacios y mecanismos para que las víctimas puedan denunciar este tipo de conductas de manera segura. SIC, agregó en su publicación. A su voz también se sumó la de la senadora del Pacto Histórico María José Pizarro que reprochó que este tipo de hechos estén ocurriendo entre funcionarios del propio gobierno Petro. A las mujeres progresistas nos duelen las denuncias de violencias sexuales. En este proyecto, repito, no hay espacio para ello. No hay en esto doble moral, ni falsos dilemas, SIC, señaló en la misma red social. La congresista, una de las más cercanas al jefe de Estado, reiteró su llamado en contra del machismo y el acoso sexual. Las mujeres exigimos espacios seguros, si no son capaces de construir masculinidades distintas y respetarnos, deben dar un paso al costado, SIC, recriminó. La respuesta de Cancino. Una vez se conoció el relato de la víctima ninfoba y otros medios de comunicación, el mismo funcionario publicó en su cuenta oficial de la red social X una misiva en la que aseguró que estaba convencido en que no perpetró algún tipo de acoso sexual en contra de Yuli Viviana Vargas. En la misma le pidió excusas por sus acciones y sostuvo que trabajaron juntos por mucho tiempo en la defensa de los derechos humanos, por lo que consideró que también era una situación que lo afligía, pero que estaba dispuesto a responder ante las autoridades competentes. Este asunto, doloroso para Viviana, para mí, para mi familia, amigos, compañeros y compañeras, estoy comprometido con la justicia, la respeto y colaboraré plenamente con cualquier investigación para contribuir a la verdad en este tema tan delicado, afirmó.